Cuatro años se dicen fácil, pero es una lucha larga, larga e imparable. Este lunes 6 de enero te presentamos nuestro cuarto aniversario de tu plaza de toros, Loma Bonita, el Averno del Jaripeo, en Bellavista, Cortázar, Guanajuato. La empresa seria del jaripeo hoy presenta un jaripeyazo como es costumbre, con puro toro asesino, busca caballos. Se presentan los torones que han causado pánico en ese ruedo. Rancho Loma Bonita suelta su peligrosa bestia, el Abismo Negro, el Tábano y el Águila Real. Mónico Boca Negra avienta su espectacularísimo Hijo del Retén. La JL de Cuiceo viene con el Intocable y el Zopilote. Los hermanos Canchola con el Rey de Mil Coronas. Casas Viejas juega con el Duende. Hermanos Castro con el Barranqueño. El Recanijo con el Diamante son trece toros. Trece jugadas de alto rango. A los muchachitos de a caballo no hay nada imposible. Y por eso vienen los de Michoacán. De allá del Rancho Nuevo Municipio de Morelia, vienen los charrones del Piojo Santillán. Y de la Estancia, los Atrabancaos del Tacubayo. Toca bandísima poderosa del Rancho de Guadalupe. ¡Manda poderosa! Los precios son bien populares. En la compra de su boleto participas en grandes rifas. Como hornos de microondas, planchas, licuadoras y muchos, muchos regalos más. Los niños son totalmente gratis. Y habrá regalos para todos ellos. Lunes 6 de enero. La gran Feria de Reyes no se te olvide. Es en la Plaza de Toros de Bellavista, Cortazar. Plaza de Toros, Loma Bonita. Con la empresa Seria del Jaripeo.